Tantas maneras de decirte amo, parece humano lo que tanto te amo Mira Gabriel, mira Gabriel Mira María, espérate Mira, mira, mira Gabriel Sí ¿Eh? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? ¿Eh? Dame un beso Dame un beso Mira lo que te trajo Gabriel Mira trajo Gabriel a ti Ay 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 Gabriel te lo compró, mira Guau, Gabriel Gabriel te lo compró Mira Gabriel Gabriel Qué lindo ¿Te gusta lo que Gabriel te trajo? Gracias Gabriel Gracias Gabriel Mi amor Dame un beso Me llenas como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para empezar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que vendrá Le pido a Dios que me alcance la vida Le pido a Dios que me alcance la vida